Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, número 28670. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. Ella empezó a notar lo que siente y a mí, se habla más y más como a la tarde del sol, soy joven, ya lo sé, ella aún como yo, pero mi corazón no quiere comprender. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, yo siempre he soñado con un programa así, solo ponemos música y ya, yo no hablo tanto. Miren, ¿qué tal? Reconozco que no conocí este tema, aunque me encanta el cantante, pero tienen que ver a Jay aquí, pero es que en puñal, en mano, cantando a todo gañote. Pues, yo sé que no es feliz, Leo Dan, nada más y nada menos, acompañado de Matiz, cantando esta canción y una canción para hacer Leo Dan relativamente nueva, estamos hablando de 1987. 1987. Oye, pues, ayer, pues, pero suena muy bien, suena muy bien esta. Yo le decía por acá a Gregorio que esa como que es la versión, la abuelita, la versión más vieja de la señora de las cuatro décadas, pues, porque, bueno, me gusta la cugar, le llaman a las señoras que le gustan los más jóvenes. No sabemos si a ella le gusta, sabemos que a él sí. Vamos a ahondar en la letra de la canción. Pues, así comienza Cines 3, definitivamente, la revista radial de Radio Caracas Radio. Bueno, ¿quiénes hacen posible este espacio? En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción hoy me acompaña Jay Pacheco Cova, en los controles Gregorio González, que siempre tiene esa barajita abajo de la manga. Ah, la escogió Jay, está bien, aquí me están dando látigo. Muy bien, la escogió Jay. Jay, ¿tú no habías nacido en 1987? Ah, yo sabía, que yo puedo ser la mamá de ella. Bueno, pues, ¿y quién les habla? Verónica Oliveros. Ustedes nos pueden escribir, la escogió Jay, a mí no me veas. Ok, ya, porque ya vienen aquí a reclamar. Las chicas eclécticas, ya lo vi todo. Muy bien, usted nos puede escribir, nosotros atentos a sus comentarios, atrás del Twitter de la emisora, arroba RCR750, el Twitter del programa, arroba Sin Estrés, RCR, mi Instagram, mi Twitter, arroba Veroliveros. Muy bien, muy agradecida porque llegué a los 3K este fin de semana, gracias, gracias, ciertamente. Y, pues, ustedes acá, yo y ustedes allá, saludando a quienes nos ven dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, www.rcr750.com. Igualmente por nuestro canal de YouTube, saludando a quienes nos escriban por acá por el chat. Pedro de Armas nos saluda desde Fort Lauderdale y también Luis Loyo saludándonos por acá. Y Lenia Mundaraín, nuestra chica del tiempo, que nos comenta que estamos a 29 grados en Caracas, así es. Ni el aire acondicionado de los carros funciona. Nos dice ella, sensación térmica de 31, te lo creo. Y, bueno, y por supuesto, saludándolos a todos y también a quienes nos escuchan por las plataformas de audio en la web. Y en la tarde de hoy comenzamos con una invitación bien, bien interesante, bien importante, y la tengo por acá. Así que voy corriendito, así es. Aquí estamos. Y estoy hablando del taller de diseño y creación literaria. Miren qué importante, justamente, saber escribir. Y para eso tenemos al creador editorial Enrique Rodríguez, vía Zoom, para conversar acerca de este taller y, por supuesto, cómo participar en él. Bienvenido. Buenas, buenas. Aló. Aló, sí, me escuchas, Enrique. Si no, es que me entró. Y le salió también. Así es, bueno, la llamada, pues. Entró y salió la llamada. Yo no entendí. Juliet, cierra la boca. Gracias. Pero, no, no, de verdad, uno aquí no puede hablar. No sé, será el lunes, será el calor, serán los 31 grados. Pero, bueno, no, no tengo mucha información del taller literario. Sin embargo, sé que las inscripciones están abiertas. Vamos a esperar acá, a ver si nos podemos conectar con, ajá, por acá lo tengo. Déjenme subir un momentito acá. A ver, a ver, a ver. Y, bueno, pues, esto es domingo 18 y domingo 25 de junio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pero, bueno, sí, acá, bueno, es un sitio maravilloso. Y de eso vamos a conversar, que es uno de los sitios favoritos en Caracas, de la librería Cálatos. Enrique, ya te tengo. Sí, aquí estoy. ¿Me ves? ¿Me oyes? Te oigo, todavía no te veo, pero sí, me imagino que en pantalla te están viendo. ¿Cómo estás, Enrique? Oye, muy bien, Verónica. Buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. ¿Cómo está todo por aquí? Bueno, muy bien. Acá bien interesada porque, de alguna manera, como que escribir, a no todo el mundo se le da, digo yo, y quiero que, ahora sí te veo, ahora sí te veo en pantalla, que no sé si esto es algo que cualquiera que a lo mejor tenga la inclinación o sin tenerla podría ser escritor. Bueno, yo creo que hay que sentarse e intentarlo, pues, hay que partir de ese principio, ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que eso se puede descubrir. Yo no te sabría decir, así es cierto, si eso lo traes dentro o no, pero en el fondo todos tenemos un pequeño escritor porque nos obliga a la vida, ¿no? Nosotros estamos escribiendo desde que nos enseñan a escribir. Eso es correcto. Y desde preescolar, bueno, desde primer grado, ¿no? Haga una composición, haga un ensayo, haga un poema, haga un cuento. Claro, claro. Entonces, ya y hoy en día, con todo el mecanismo cibernético del WhatsApp, el Twitter, la broma, más todavía, ¿no? Es una interacción de escritura constante todos los días. Entonces, yo creo que el reto está en pasar, digamos, a la escritura de textos largos, ¿no? O sea, romper esa pared, ese cristal, ese miedo que existe a veces de decir, bueno, yo he escrito cuentos de una página, de dos páginas, de tres páginas, pero yo puedo escribir 300 páginas, puedo escribir 400 páginas. Yo puedo escribir una cosa así como, por ejemplo, las reliquias de la muerte que tienen como mil páginas, por ejemplo. Eso es un reto que yo creo que, bueno, no cualquiera creo que pueda hacerlo porque realmente, bueno, mi experiencia escribiendo las historias que me vienen a mí, a veces las historias se desenvuelven solas, ¿no? Las historias a veces uno no las crea ni siquiera, creo yo. Las historias se van armando en la medida que uno se siente a escribir y de repente llega un momento en que, bueno, se resuelven. Se resuelven y ya seguirla, esforzarla. No sé si te ha pasado con algunas series de televisión o que de repente tú ves. ¿Sabes qué? Yo me recuerdo, hay una serie en particular que me dio esa sensación, aquella de una costurera que llega a, que está en España pero se va a trabajar en un sitio en África. Y entonces la primera temporada es una maravilla, es una historia excelente, pero ya la segunda es forzada porque es como que obligándose a llevar la historia un poco más allá. Entonces ya la historia deja de tener sentido, tienes que empezar a crear cosas que no son... Oye, sí, me pasó con una serie que fue un exitazo la temporada 1, pero es que la temporada 1 resumía el libro. La segunda temporada fue una creación del equipo y ciertamente no fue buena porque perdía la esencia del autor original, ¿no? Y entonces tienes, o sea, lo haces como para llevarlo a un mercadeo o a una comercialización más. Claro. Vender una temporada más y no estás produciendo el producto que es. Entonces, cuando tú escribes un cuento, una historia, una novela, yo creo que de eso también va ahí. O sea, de repente a uno se le ocurre una idea de una historia y la empiezas a construir y se resuelve en un número determinado de páginas. Bueno, si te cuento, yo por ahí tengo una novela que hice, una novela, imagínate tú, no sé, como 200 páginas y tenía como 18 años. A lo mejor la leo ahorita y me muero de la risa, ¿no? Pero recuerdas el proceso, Enrique, recuerdo que es como que uno está viviendo la trama y no decirte que soy un personaje, pero que estoy allí como de observador porque es una historia que, como bien lo dices, se va desarrollando sola. Sí, es una maravilla. A mí me resulta fascinante y espero que los que te estén oyendo y nos estén oyendo ahora se pongan y se atrevan. Porque, o sea, para mí es, escribir es como ver una serie, pero la estás escribiendo. O sea, yo no sé qué va a pasar en el siguiente capítulo, yo no sé qué va a pasar. Yo sé que la historia va en un sentido, pero no tengo demasiado claro hacia dónde va a llegar. Y cosas que así, como decía Picasso, si tú supieres qué es lo que vas a hacer al final, entonces ¿para qué lo vas a pintar? Es cierto. Yo creo que hay gente que a lo mejor el temor que le da de arrancar a escribir es que sienten que no tienen el final. Es que no tienen por qué tenerlo con tener el principio suficiente. Exacto, exacto. No, es que a veces ni un principio. A veces tú te sientas y sencillamente dices, bueno, vea, a ver qué sale. Siéntate a escribir y déjate fluir. No te mortifiques porque tenga belleza o no tenga belleza o porque el orden de las palabras sea el correcto o no. Sencillamente, escribe palabras una tras otra y eso va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo y así como que te vas destapando. Por lo menos esa ha sido mi mecánica desde niño, ¿sabes? Definitivamente. Exacto. Enrique, es ir, bien lo comentas, y como creador y autor vas precisamente como que dejándote llevar. Es así. Es fluir, es dejarte fluir. Hay veces que tengo una idea preconcebida, por lo menos ahorita quiero escribir una novela sobre el agua. Ok. Sobre el tema, el problema del agua que vamos a enfrentar en los próximos 100, 150 años, por ejemplo. Que eso no es ciencia ficción. No, no, no. Va a ser una novela de ciencia ficción, pero siempre, mis novelas son ciencia ficción, pero están siempre plantadas en una realidad. Ok, ok. O sea, podría ser mucho más increíble que la realidad, pues. Sí, entonces, tengo esa idea y la estoy empezando a desarrollar y más o menos, ok, la primera década, segunda década, qué va a ir pasando y tal y qué sé yo. Pero hay veces que no, hay veces que sencillamente, ¿sabes qué hago a veces? Es que es interesante, a mí me resulta súper fascinante. Escribo un título o escribo 20 títulos, muchos títulos, buscando algún título que me suene así interesante, que me suene intrigante, que me llame. Y entonces, a partir del título, es como, yo lo veo como si fuese un agricultor. El título es como una semilla de la cual empieza a nacer la planta y empieza a nacer la historia. Yo no sé para dónde va la historia, yo solamente sé el título. Y de ahí parto y empiezo a escribir y digo, bueno, vamos a ver a dónde me lleva esto, ¿no? Y te dejas ir, pero es que la clave está en eso, en dejarse llevar, en dejarse, en no ponerse, no limitarse, no precisionarse, no pensar que está bien o que está mal. Ningún escritor escribe bien la primera vez que escribe. Nada. Oye, eso que estás diciendo es bien importante porque la escuela también nos enseña a sacar 20, a ser lo perfecto, a tener una fecha de entrega como una tarea. Y entonces, pues, acá me dices, vamos a soltarnos. También primero aprender a dejar de ser rígido, ¿verdad? Eso es, exacto. Lo primero, primero, primero es conseguir una fluida. O sea, puedes llenar 10 páginas seguidas, no importa lo que digas, no importa, no importa. Ahora bien, Enrique, tenemos que, de todo esto que hemos conversado, que me parece maravilloso y sobre todo creo que lo más importante es esa primera parte, que cualquiera que lo desee puede escribir. Y en función de eso tienes este taller de diseño y creación literaria. Cuéntanos un poquito qué vamos a encontrar allí. Ok, bueno, mira, el 18, que es el Día del Padre, en primer lugar, un regalazo para papá y para la familia. Sí, se vienen en familia, es genial. En realidad vamos a tener 20 cupos, no hace mucha gente. Y vamos a trabajar entonces en dos bloques, el 18 y el 25 de junio. Y bueno, un poco la idea es esa, eso es un poquito lo que estamos hablando, hacer unos ejercicios, llevar estos conceptos a la persona que van a participar. Por una parte, cómo se construye un libro, que es interesante y es importante, porque el libro no es solamente lo que está ahí en tu escrito. En estos momentos, digamos, la posibilidad de tú autoeditarte, posiblemente lo que tengamos que hacer todos, porque es lo que estamos haciendo la mayoría, te implica conocer cuáles son las partes del libro ya a nivel físico e internamente. O sea, el lomo, la carátula, el preámbulo, la introducción, etc. O sea, vamos a trabajar un poquito todos esos conceptos, vamos a ver cómo se arma el libro. Y eso brevemente. Y también vamos, entonces, después vamos a entrar en todo lo que son las técnicas para construcción de la narrativa. Yo creo que nos vamos a enfocar mayormente en narrativa, porque no creo que entremos mucho en poesía, tal vez lo tomemos muy lateralmente. Pero en narrativa, creación de personajes, creación de ambientes, creación de situaciones, giros, tramas, ese tipo de cosas que son tan interesantes de estudiar. Luego, al final del primer día, yo les voy a dejar a cada participante un enlace de una herramienta que está hecha en Google Docs, que es un cuestionario, para que cada uno en su casa se lleve la tarea de hacer ese cuestionario, en donde ahí van a armar su primer libro. ¡Guau! Ok. Ahí van a tener una estructura ya hecha, donde tú vas a alimentar títulos, capítulos. O sea, vas a hacer la estructura de lo que tú quieres hacer, de cuál es tu libro que tienes en mente. Exacto. Ahí uno puede ver, uno puede ver allí como decir eso, esa malla, vamos a decir, ese andamiaje, ¿no? El esqueleto, correctamente. El esqueleto, así es. El esqueleto, vas a llenar el esqueleto de tu libro y entonces ya para el segundo día, que es el 25, vamos a trabajar ya directamente sobre eso de cada uno de los participantes, vamos a verlo en conjunto, vamos a comentarlo entre todos, vamos a crear situaciones, de repente. O sea, yo creo que mi idea es tratar de que nos divertamos también, ¿no? Claro. En el momento del aprendizaje. Con la inscripción al taller, tienes este libro, no sé si se ve. Sí. Ahí se ve. Lo tenemos en pantalla. Ajá. Ok. Este libro, que son 17 cuentos cortos, que va a ser material para trabajar durante el taller. Aquí hay 17 cuentos interesantes que van a servir de ejemplo de trama, de cómo se crean personajes, descripciones, etc. Entonces, ese libro se incluye con la inscripción y también, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final del taller, el día 25, todos habrán creado su pequeña historia, ¿no? Bueno, no estamos expectando que tengan... El libro de 300 páginas, exacto. Claro, claro. Pero, lo que se haya realizado cada quien, eso yo lo voy a editar todo en un libro que lo voy a publicar a través de Amazon, que eso está implícito ya, entonces, dentro de las actividades del taller. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que vas a tener publicado tu primer cuento. Exacto, ya sales autor de este taller. Sales autor, exactamente. Esa es la palabra. No, qué maravilla, de verdad me encanta. Sí, sí, sí. Quienes están escuchándonos ahorita, Enrique, y bueno, se animaron, definitivamente quieren hacer su historia y de allí, por supuesto, lo que venga. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo hacen para participar? Ok. Ok. Este, lo más rápido y mejor es escribir un correo a creadoraeditorial arroba gmail punto com preguntando, preguntando la información del taller, el costo, te lo voy a decir, para que la gente no pierda el tiempo. Claro. A veces solamente escriben para preguntar. Mira, en un principio tengo una inscripción de 39 dólares, que te involucra ya el cuento. Ajá. Y una matrícula en dos partes, se puede pagar en dos partes de 100 dólares, 50 y 50. Ok, ok. Lo puedes pagar 18, o sea, el 18 y el 25 puedes pagar en dos partes, o sea, pagaría en tres partes. Lo importante es que se inscriban antes de la fecha para poder nosotros tener la noción de los cupos y prepararnos adecuadamente, porque no podemos recibir 30 o 40 personas sin saberlo y no es la idea tampoco, ¿no? Nada más que el espacio es maravilloso, que es la librería Cálatos dentro de los galpones. Y se presta, exacto, para que sea muy acogedor. Es un sitio muy encantador. Ahí vamos a tener refrigerios, cafecitos, porque son jornadas de cinco horas, corridas, pero bueno, con una breve interrupción para un refrigerio a mediodía, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Excelente, excelente, porque no es madrugar el domingo y también ya la tarde más allá queda para alguna otra cosa. Bueno, para hacer tarea, no vaya a creer usted, el 18 es para hacer tarea. Como el 18 es el Día del Padre, me parece un plansazo que se vayan a pasar el Día del Padre allá en los galpones. Es una actividad diferente, sí, me gusta. De 10 a 3 y después te vas a comer, a celebrar, a almorzar, a hacer lo que quieras después de las 3 de la tarde. Me parece que es un plansazo. No, definitivamente lo es. Un regalazo. Creadorliterario.com es el correo para comunicarse, Enrique, con ustedes. Eso es así. Y bueno. Lo otro es que me sigan por el Instagram, Enrique Rodríguez FC. FC, en Enrique Rodríguez FC. En Instagram, que por ahí, bueno, también me pueden pedir la información y se las mandamos también, o por correo, cualquiera de las dos vías es buena. De todas maneras, ya en el Instagram hay muchísima información detallada sobre el taller, ¿verdad? Excelente, excelente. Enrique, un abrazo. Muchísimas gracias por, bueno, por apostar a la creatividad y yo creo que es una actividad bastante relajante, aunque pareciera que no lo es, pero bueno, si empezamos a fluir, seguro que lo es. Es así, no, todo el mundo tiene una historia que contar, todo el mundo la tiene en su cabeza, lo que necesitas aprender a soltar. Es correcto, me encanta, me encanta esa frase. Sí, sí, sí. Y además ya la han hecho, porque es típico que la gente echa sus cuentos en la fiesta, se toma un traguito y empieza a echar su cuento. Y hay cada cuento que hay gente que te dice, pero escribió un libro, por Dios. Ajá, exactamente. Entonces, lo que pasa es que la gente cree que escribir es así, como si fuese magia, como si fuese una cosa del otro mundo y no lo es, no lo es. No lo es. Lo que hay que ponerse, hay que ponerse, hay que ponerse y ya, eso es cuestión de ponernos. Así es, un abrazo. Entonces, muchísimas gracias Enrique y por supuesto a seguirlo, Enrique Rodríguez FC en Instagram y también su correo para solicitar, bueno, ya saben, la información de los costos, ya para inscribirse, creadorliterario arroba gmail punto com. Bueno, pues, nos vamos al corte y seguimos. Por acá saludo a mi mamá, Marina de Oliveros, que ya está en sintonía. Y bueno, por supuesto, seguimos con más acá en Cine Estrés. Enseguida volvemos con Cine Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Estoy organizando el cumpleaños de mi chamo y él adora los nuggets y las papas fritas. ¿Conoces un lugar con las 3B donde pueda comprar? Claro, aquí cerquita, en la esquina de Quinta Crespo. No solo nuggets, también alitas y otras opciones ideales para compartir. Además, con tu compra tienes descuento en el estacionamiento, atención especial y varias cajas para atenderte rápidamente. Síguelos en Instagram, arroba la esquina de Quinta Crespo. Gracias, voy saliendo para allá. La esquina de Quinta Crespo, calidad y frescura al mejor precio. Y ahora quiero hablarte de Tabola Calda Restaurante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tabola Calda Restaurante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tabola Calda Restaurante, centro comercial, terrazas, lomas de la lagunita. La cocina italiana siempre al dilá. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Volvemos a nuestra hora de relax. Una hora sin estrés. La nota del día. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y por acá del diario Semana.com, pues tengo esta nota. Y lo que nos dice, científicos advierten un delicado cambio en la Tierra que afectaría la vida como la conocemos. Confieso que no lo he leído. Vamos a ver qué nos depara esta lectura de ahorita. Un estudio en Advanced in Atmospheric Science indica que el ozono no se está recuperando tan rápido como se esperaba. Lo que lleva a niveles más altos de radiación ultravioleta, los famosos rayos UV en superficie. A pesar de las proyecciones de que la capa de ozono se recuperaría por completo a mediados del siglo, investigadores chinos encontraron niveles crecientes de radiación ultravioleta en los trópicos y las latitudes medias del norte después de 2010. Lo que representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Abro comillas. Nuestro análisis muestra niveles alterados de ozono y una mayor radiación de UV en la superficie durante más de una década después de 2010. Cierro comillas. Esto lo dijo el autor principal, Yan Xia, de la Beijing Normal University. Abro comillas nuevamente. La recuperación más lenta del ozono estratosférico es en gran medida inesperada. Nos dice también que el equipo analizó datos satelitales y simulaciones de modelos para evaluar los cambios a largo plazo en el ozono y los niveles de ultravioleta en la superficie en torno o en todo el mundo. Observamos una disminución en los niveles de ozono y un aumento en la radiación ultravioleta en latitudes entre 30 grados sur y 60 grados norte después de 2010, dijo Xia, especialmente en el hemisferio norte. La magnitud creciente de la radiación ultravioleta de la superficie de 2011 a 2020 alcanzó el 0,5 al 1.4% por año. Esto no debe pasarse por alto. El monitoreo continuo de los niveles de radiación ultravioleta o el monitoreo continuo, perdón, de los niveles de radiación ultravioleta y ozono es importante para comprender mejor por qué se retrasa la recuperación del ozono y si esta tendencia continuará, advirtió Xia, perdón, caramba, me quedé sin, se me acabó la gasolina aquí. Déjame volver a prender el carro. Los legisladores y el público deben conocer y prepararse para los efectos nocivos de la radiación ultravioleta superficial, pues mejorada en el medio ambiente, la agricultura y, por supuesto, la salud pública. Los hallazgos son un recordatorio de que la restauración de la capa de ozono es un proceso complejo afectado por factores como el calentamiento global y la recuperación total sigue siendo incierta. La investigación continua y la implementación de políticas como el Protocolo de Montreal son fundamentales para revertir esta tendencia de empeoramiento, reducir la exposición a los rayos ultravioleta y proteger la vida en la Tierra en las próximas décadas, según estos autores. Investigaciones de ETH Zürich han descubierto que las sequías y la variabilidad del agua terrestre han tenido un efecto creciente en el ciclo de carbono en los trópicos durante los últimos 60 años. La mayoría de los modelos climáticos no capturan esta observación. Esto podría significar que los ecosistemas terrestres podrían absorber menos dióxido de carbono de lo esperado en su papel como sumideros de carbono en el futuro. Ah, malo, malo. Las plantas toman el dióxido de carbono para crecer, lo extraen de la atmósfera y lo utilizan para construir compuestos orgánicos por medio de la fotosíntesis y el agua. Esto es una clase de biología. Los ecosistemas terrestres han absorbido un promedio de alrededor del 32% de las emisiones de CO2, o sea, de dióxido de carbono, causadas por la actividad humana durante las últimas seis décadas. Si la vegetación terrestre puede continuar funcionando como un sumidero de carbono en un clima cambiante, y en qué medida es una cuestión clave en la ciencia del clima y tiene una relevancia política vital. Aquí voy terminando porque el sistema climático de la Tierra presenta numerosos bucles de retroalimentación. Es uno de los hallazgos también. Estos son procesos desencadenados por el calentamiento global que tienen un efecto de retroalimentación sobre el cambio climático y lo amplifican o lo disminuyen. Dichos ciclos de retroalimentación del sistema de carbono son difíciles de medir y modelar y representan un factor importante de incertidumbre en las proyecciones climáticas. Por lo tanto, es difícil cuantificar exactamente cómo responderán los sumideros de carbono terrestres al cambio climático adicional inducido por quién? Pues por nosotros, por el hombre. Dice la autora principal del estudio, Sonia Cenebriate, profesora de dinámica del clima terrestre en ETH Zurich. Así que bueno, sabemos que estos cambios climáticos, muchos también, por supuesto, de alguna manera orquestados, vamos a decir así, por nosotros los humanos, pues ciertamente a quién afecta? A la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces bueno, vamos a tratar siempre de conservar el ambiente. Me voy al corte y al regreso más acá en Sin Estrés. A recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del centro comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414 222 6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. El otro día me enteré de que nosotros como especie solo tenemos unos 200 mil años de existencia sobre el planeta, chamo. ¿Te parece mucho o te parece poco? Bueno, me parece mucho porque uno solo vive entre 60 y 90 años. Pero me puse a comparar eso con otras especies y me di cuenta de que no llevamos nada de tiempo existiendo. Exacto. Calcula que los humanos producimos unas 4 generaciones por siglo. Quiere decir que el antepasado que nos dio origen a todos nosotros está solo a unas 8 mil generaciones atrás. Creo que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Ciertamente. Pero el tiranosaurio, por ejemplo, existió durante 2 millones de años. Y se extinguió. Y un familiar del calamar moderno, el Nautilo, ha existido en este planeta por más de 500 millones de años. Somos unos bebés de cuna desde el punto de vista evolutivo. Así mismo. Imagínate que en este planeta hay vida desde al menos hace 4100 millones de años. Nosotros hemos existido sobre el planeta durante apenas 0,005% de su historia evolutiva. A ver, supongamos que ha pasado un día desde que apareció la vida en la Tierra. Quiere decir que nosotros hemos existido durante... 4 segundos. 4 segundos. Somos los nuevos del barrio. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que nosotros damos por sentado que vamos a estar sobre el planeta por el resto de la eternidad. Puede ser. Tenemos un cerebro muy grande que nos permite adaptarnos a muchas cosas. Pero me imagino que los dinosaurios pensaban lo mismo después de haber existido en el planeta durante 135 millones de años. Bueno, pero a ellos los mató un meteorito. Sí, pero mira, una especie o grupo de animales se extingue cuando las condiciones varían tanto que ya no pueden vivir en ellas. Y nosotros estamos haciendo eso mismo. Por ejemplo, cambiando el clima, destruyendo los ecosistemas que nos dan agua y así. Exacto. Nosotros mismos estamos cambiando drásticamente nuestras condiciones de vida. O sea, que el cambio climático puede ser nuestro meteorito. Así mismo. Pero se supone que tenemos un cerebro muy grande que se adapta a todo. A todo no, a muchas cosas pues. Y eso no significa que no vamos a pasar roncha en el proceso. Pero lo que voy es que las especies no solo se extinguen porque las matan o porque les cae un meteorito. Cuando una especie se adapta también se puede extinguir. ¿Cómo así? Imagínate que el cambio climático crea un mundo más seco y solo hay un grupo de humanos que puede adaptarse. Se pueden crear dos grupos de humanos entonces, que son diferentes. Los que viven en lugares secos y los que viven en los pocos lugares húmedos que queden. ¡Wow! En ese momento, ¿cuál de los dos serían humanos Homo sapiens y cuál sería la nueva especie? Es lo que le pasó a los dinosaurios con el fulano meteorito. Los dinosaurios siguen existiendo, pero ahora son aves. Dinosaurios pequeños y emplumados que lograron sobrevivir al invierno que vino después del meteorito. Exacto. El grupo se adaptó a las nuevas condiciones, pero dejaron de ser dinosaurios. ¿Cómo nos puede pasar a los humanos si convertimos al planeta en un caos climático? Sí. Al final todas las especies se extinguen en algún punto. ¿Cómo será el descendiente evolutivo del humano moderno? No sé, pero creo que nos van a ver como unos salvajes cuando nos estudien en el registro fósil. ¿O capaz van a ser más salvajes que nosotros? Todo va a depender si evolucionamos a partir de una gran guerra por recursos o de un gran acuerdo de convivencia en un planeta estable y abundante. En otras palabras, mientras mejor conservemos nuestro medio ambiente, más positiva será nuestra evolución. Así es. RCR presentó El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 Para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley RCR 750 AM Porque lo bueno une Volvemos a nuestra hora de relax Una hora sin estrés Ecléctico Bueno, pues así es. Estamos de regreso acá en Sin Estrés Y por supuesto hoy es lunes que toca Ecléctico acá en Sin Estrés Y por supuesto, Ani y Juliet Bienvenidas Gracias, Bero Buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando, por supuesto, como siempre a través de la plataforma de RCR 750 Hoy tenemos unos colores muy bonitos para el Instagram Sí Yo creo que no El negro siempre es amarillo Mira, él está aquí El negro siempre es muy bonito El negro a mí me encanta Sí Buenas tardes para todos El día que tú y yo vengamos de negro ya viene de amarillo Yo no te he visto mucho de negro No, sí, sí, sí Sí me gusta el color negro Bueno, de eso estábamos hablando ¿Tú estás hablando de otra cosa? No entendí esa aclaratoria Nos vamos comerciales Mira, aquí preguntaría que si un negro no te gusta Eh, no Y no vamos a entrar a... Tiene mucho tiempo que no le gustan de... No Mira Y estaba en San Juan de Elenio Y Ani, Ani, Ani No, no sé Mira, y Ani aquí Mejor me quedo calladita Mejor me quedo calladita Ampliando la historia Sí Hace tiempo, o sea que se hubo uno Claro, claro Claro, y blanco, muy blanco Pero ya todos Nos cambiamos de sección No Ya va Parándula es los jueves Parándula es los jueves Chimés, parándula Ok Bueno Ok, a Julieta y Gasparín, pues De blanco, muy blanco Ahí va, más o menos Bueno, pues que nos tienen esta semana, chicos Gracias, Verónica Comenzamos entonces con las novedades acá en Ecléctico Y como siempre les traemos dos La primera que tenemos por acá es el Gran Museo de la Salsa en La Guaira Este pasado viernes 2 de junio se dio la inauguración del Museo de la Salsa en reconocimiento Oscar de León y la Dimensión Latina por su trayectoria musical El público guaireño presenció una noche muy especial en el Centro Comercial de La Guaira en la apertura del museo Recordemos que se aproxima el reencuentro de Oscar de León y la Dimensión Latina en La Guaira Que va a ser este próximo 16 de junio Donde se va a poder celebrar una leyenda musical de 51 años de trayectoria También estamos comentando que se va a comenzar a festejar con esta muestra de la salsa dedicado a estos patrimonios de la música Esto fue lo que nos afirmó el gobernador José Alejandro Terán El museo estará abierto a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde De lunes a domingo en el Estadio de Béisbol del Estado Entradas totalmente gratis desde el 2 de junio hasta el 16 de junio Ok, adquiere tus entradas en La Guaira Taquilla Estadio Jorge Luis García Carneiro Ragú Market en el Caribe Auténtica FM 100.7 Y el Centro Comercial Paseo La Marina Terminal de Cate a la Mar Pude sentir el impulso de Juliette que estuvo a punto de agarrar el brazo y decirle a Ani ¡Préndete! ¡No vale! ¡Sí, dale porque pese que lo sé! Y bueno, ya va todo a falta que por acá en Caracas También pueden ir a adquirir las entradas en el CDCT Frente a Gina El Hotel Tamanaco en el Lobby, el Polidoro de Caracas Y Café Calde Así que a los que estén interesados recuerden No solamente el concierto que va a ser el 16 de junio De Oscar de León y La Dimensión Latina Un concierto ya de por sí histórico para todos nosotros Así es Sino que también está la apertura de este gran museo de la salsa en La Guaira Bueno, los amantes del género, bueno, eso está maravilloso ¡Claro, claro! Así es, así es Hay que acercarse para verlo Tenemos como segunda navidad por acá en Ecléctico Ricardo Ponce llega por primera vez a Venezuela Con la gira Relaciones Espejo Atrae lo que eres Estamos hablando que el reconocido escritor mexicano Ricardo Ponce estará visitando Venezuela Por primera vez como parte de su gira mundial De autosanación emocional La cual lleva el nombre de su segundo libro Relaciones Espejo Atrae lo que eres Con su gira Ricardo Ponce tiene pensado visitar diversos países Entre los que destacan Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, España y Estados Unidos El encuentro en Venezuela está establecido para el próximo 18 de junio en nuestra ciudad Caracas El evento consta de cinco horas donde Ricardo Ponce inicia profundizando acerca de las relaciones Mientras que la segunda parte estará basada en la autosanación En la que por medio de posturas corporales y prácticas grupales Se podrán tocar esas emociones que se expresan y se han guardado por años En la última parte, esto es importante decirlo El público que asista tendrá la oportunidad de realizar preguntas directamente a Ricardo Y así llegar a la raíz de su problema Como parte de este tour también se encuentra el lanzamiento de su libro Relaciones Espejo Atrae lo que eres El cual consta de 350 páginas Es una obra de autosanación emocional Autoconocimiento muy profundo Que lleva a trascender muchas cosas Después de terminar esta gira Ricardo Ponce seguirá escribiendo su tercer libro de autosanación En el cual profundizará en las emociones y la salud mental Hay que decir que de igual manera está planeando establecerse en California Para desarrollar varios proyectos Algunos de ellos es incursionar mucho más en las personas que hablan inglés En el mundo con la finalidad para que descubran Toda esta información que él les está dando o brindando Para ayudar en sus emociones y liberarse y sentirse más conectados con sí mismo Conoce más del trabajo de Ricardo Ponce A través de la página web o de su página web www.ricardoponce.com O a través de su canal de YouTube Nuestras redes sociales para seguir entonces conectados por acá Sí, porque me quedé pensando en mi espejo En RCR 750 Sino también recuerden que Ecléctico somos arte, cultura y entretenimiento Nos consiguen en nuestras redes Instagram, YouTube y TikTok Como arrobaeclecticoexpress Twitter arrobaeclecticoexpress Con una sola S Y por supuesto nuestro correo electrónico El cual ponemos a disposición Para que nos hagan llegar toda la información necesaria Que ustedes quieran que nosotros coloquemos por acá Es eclécticoexpress arrobagmail.com Bueno, pues a buscar el lápiz y papel porque ya saben que al regreso toca la agenda cultural aquí en Ecléctico Ya venimos Enseguida volvemos con Sin Estrés La revista radial de RCR Pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Estoy llegando de un sitio buenísimo Donde encontré pollo, huevos, mortadela y otros productos empaquetados ya listos para llevar ¿Y dónde queda eso? En la esquina de Quintacrespo El lugar que piensa Hasta en la comida de tus mascotas Todo muy rápido Atención excelente Y cuentan con descuentos en el estacionamiento Síganlos por Instagram Arroba La esquina de Quintacrespo Además publican recetas, ofertas y promociones diarias La esquina de Quintacrespo Calidad y frescura Al mejor precio En Venezuela no hay espacio para la política En Venezuela no hay un sistema político En Venezuela hay un sistema ampunil El chavismo no es una organización política El chavismo es una organización criminal Y las organizaciones criminales cuando se les va a combatir Lo que corresponde son acciones policiales y militares No acciones políticas Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política Y se sienta con ellos Estaríamos entonces hablando de que en Venezuela Estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia Si Pablo Escobar continúa en la política Exactamente lo mismo Los ampones disfrazados de políticos O con la política como coartada Para hacer las barbaridades que hacen Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo Y así nos va De lunes a viernes a las 4 de la tarde Radio Caracas Radio Porque lo bueno une RCR 750 AM Porque lo bueno une Te invitamos a sentarse cómodo y disfrutar Estamos sin estrés Así es Estamos de regreso acá en sin estrés Y por supuesto en la sección de Ecléctico Todos los lunes Ustedes saben ya me imagino que tienen el papel y el lápiz Si no, bueno, no importa, nos graban Betty Soto, un saludo para ti Bueno y por supuesto respondiéndole a Pedro Chicas, que las saludo por acá También Luis Loyo Gracias, mi mamá también por acá Muy bien, que nos tienen acá en la agenda Comenzamos entonces con la agenda acá en Ecléctico Y traemos como primer punto Emigrantes La obra trata sobre las marcadas diferencias Entre dos migrantes Un intelectual y otro obrero Que denotan un conflicto profundo Emocionante y divertido Al compartir la última noche del año En una metrópoli lejos de su hogar Estos hombres nos permitirán sensibilizarnos Y comprender en una dimensión más íntima La enorme problemática de los migrantes venezolanos Reflexionando sobre la importancia De las raíces, la tolerancia hacia el otro Y la búsqueda de los sueños En el lobby, esto es bueno decirlo En el lobby del teatro habrá una exposición fotográfica Para conmemorar los 15 años del grupo teatral Emergente Que es quienes nos trae esta obra Llamada Emigrantes Hay que destacar que son tres únicas funciones Viernes 9 de junio a las 5 de la tarde El sábado 10 y domingo 11 de junio A las 4 y 30 de la tarde El lugar escogido por ellos es la sala plural Del trasnocho cultural Como siempre decimos, información y entradas Directamente en las taquillas del teatro Y también a través, en este caso De la plataforma de Ticketmundo.com Bueno y continuamos con la exposición Jardines colgantes Un conjunto de obras recientes De la artista venezolana Inés Silva Según explica la curadora e investigadora de arte Susana Benco En el texto que acompaña la muestra Esta exposición se titula Jardines colgantes con acento en la E Al pronunciarlo hay una sonoridad intencionada Con este juego de palabras Se fusiona por un lado el nombre del artista Inés Y por el otro se alude a la serie predominante En la exhibición Sus jardines colgantes La fecha de la exposición Estará disponible hasta el 10 de junio De martes a viernes De 1 a 4 de la tarde Y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde Esto es en la Galería de Arte Graphic Car Ubicada en las Mercedes Caracas Para mayor información sobre la exposición Pueden obtenerla a través del Instagram de la galería Que es arroba graphic car La entrada es completamente gratis Seguimos con Abigail Varela Obras de mediano y gran formato Estamos hablando que la exposición exhibe Una selección de esculturas del artista venezolano Abigail Varela Realizadas entre el 1988 y 2022 Abigail Varela es poseedor de un lenguaje Y una técnica en la escultura Indudablemente definida Su estilo figurativo cautiva Por una identidad muy particular Basada en sus propias consideraciones Sobre la estética De lo bello en la figura humana En efecto Su musa es la mujer Y es en ella En su fisonomía Donde se centra Buena parte de sus estudios Según nos afirma La investigadora Anivello En el texto Que acompaña la muestra Esta exposición Está completamente disponible Hasta finales del mes de julio En la Galería Freitas Ubicada en la avenida Orinoco En las Mercedes La entrada es completamente libre Bueno continuamos con un evento Completamente gourmet Y es a que sabe la UCB Los chefs Leonel Fernández Y Carlos Páez Serán los encargados De dirigir el menú Que ofrecerán representantes De la Universidad Central De Venezuela En una cena de gustación Benéfica En el evento gastronómico Entrarán en competencia Dos organizaciones Que hacen vida En la universidad Y la idea es Recaudar fondos Para impulsar La investigación Y el desarrollo De esas dos instituciones UCB Los participantes Ofrecerán pasapalos Entrada Un plato principal Y el postre Inspirados en algún espacio De la Universidad Central De Venezuela La velada incluye Música en vivo Con la banda de jazz Del saxofonista Gustavo Ardila Una agrupación de soul Una cata de vino Y la premiación final La fecha de la cita Es para este viernes 16 de junio A las 7 y media de la noche En el restaurante Internacional Lenovo Ubicado en el piso 15 Del Lido Hotel Caracas En la avenida Tamanaco del Rosal Para mayor información Pueden obtenerla A través del número 0424-164-2575 Venimos ahora Con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Que le está cantando A la ciudad Con la serie Venezuela es música Con la música Que durante décadas Compuso E interpretó El maestro Billo Frometa La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas La revive este mes de junio Presentando la serie Venezuela es música Ya pudimos disfrutar De un primer concierto Que fue este pasado 3 de junio Pero vienen dos más Así que todo esto va a ser Bajo la batuta Del director invitado Y cronista musical Felipe Iscari Que se estará presentando O estará presentando La famosa obra La cantata criolla Florentino El que cantó con el diablo Con música de Antonio Esteves Y poema De Alberto Arbelo Torrealba La cual Representa La eterna lucha De la humanidad Entre el bien y el mal Además contará Contará con la participación Especial del Orfeón Libertador Dirigido por Jaime García Teniendo como solistas Al tenor Cristo Basilaco Gómez En el personaje De Florentino Y el barítono Luis Crespo Como el diablo Fecha del encuentro Viernes 16 A las 4 y 30 de la tarde En el patio central Del Palacio Municipal Y el sábado 17 A las 4 de la tarde En la sala José Félix Rivas Del teatro Teresa Carreño Para mayor información Y entradas Hay que decir Que la función Del Teresa Carreño Están a la venta Ya en Laos Tickets Directamente en la taquilla Del teatro Por supuesto Pegados a su horario Que es de martes a domingo Desde la mañana A 6 de la tarde Y también a través De MakeTicket.com Bueno y continuamos Con un evento De Jordan Mendoza Llamado Hablemos de comunicación Por toda Venezuela Jordan Mendoza Es actor, modelo Y el animador Del programa Matutino Portadas Transmitido por Venedición Él tendrá un Meet and Greet Y firma de autógrafos En la cual compartirá Con todos sus seguidores En las 5 ciudades Que visitará En esta gira nacional Un encuentro A menos de 2 horas Hablemos de comunicación Es un workshop Intensivo Que les brindará A los participantes Una comprensión Completa de la comunicación En los medios Tradicionales Y digitales Los asistentes Obtendrán herramientas Para enfrentar El miedo escénico Producción de contenido Para televisión Radio y redes sociales Así como técnicas Para mejorar En base A quien va dirigido Además de explotar Las métricas Para medir El éxito De la comunicación En las redes sociales Entre otros métodos Las fechas De los encuentros Serán el 24 de junio En la ciudad de Valencia El 26 de agosto En Barquisimeto El 30 de septiembre En San Cristóbal 28 de octubre En Margarita Y 18 de noviembre En Caracas Pueden obtener Mayor información A través del Instagram Del evento Que es Arroba Hablemos De comunicación Oficial Y como ya es costumbre Ya en este momento Venimos con nuestro Video cierre Y lo que le traemos Es un tema De los cantantes Venezolanos Ángel y Oscar de León Que están uniendo Sus voces Junto al cuadrista Miguel Ciso Para presentar Su nuevo tema Promocional Titulado Igualitos Esta es una canción Pegajosa y bailable Compuesta por el propio Ángel Junto a Oscar de León Y Juan Carlos Luces Estos artistas Están fusionando Sonidos refrescantes Con otros géneros Musicales Tales como Sangueo Con reggaetón En la versión Que estará en el álbum Una versión salsa Y otra cumbia Así que tenemos entonces A Ángel Oscar de León Y Miguel Ciso Con Igualitos Igualitos pues Ya grabó Ya grabó Estamos en eso Estamos en eso Ya grabé la primera parte Falta uno Tres versos Tres versitos Bueno chéverísimo Chéverísimo ¿Les gustó el tema? ¿Les gustó la producción? Está bueno Está bueno Bueno entre jóvenes Me siento pues ¡Ay! Es que somos igualitos Mi vida Y que te lo confirme Oscar ¡Sabroso! Tu cuerpo quiere con el mío Caramba Lo siento y se me quita el frío ¡Ay! Por el mundo livianito Todo se ve bonito Cuando vienes a verme La ropa me está sobrando Caramba El calor me está matando ¡Ay! La libido se me despierta Cuando te tengo cerca Y no puedo detenerme ¡No! ¡No! No, 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 no La forma en que te mueves A mí me gusta de más No tienes que ir ¡Ay! Que todo el mundo lo sepa Que somos tal para cual ¡Oh! Tú y yo somos igualitos ¡Ay! Eso me sube el apetito ¡Ay! Solo tú me conoces Sabes lo que quiero Y me lo haces divino ¡Ay! Y si te doy un mortisquito ¡Ay! Tú lo devuelves rapidito ¡Ay! Dulce y atrevida Te tengo medida Yo soy tu adivino ¡Ay! Que se supiera mami Como me gusta saber Que te voy a comer ¡Ay! Si supieras mami Como me gusta tener Tu piel contra mi piel ¡Ay! Si supieras mami Como me gusta saber Que te voy a comer ¡Ay! Si supieras mami Como me gusta tener Tu piel contra mi piel ¿Sabes qué? Confieso que cuando hablaste del género Me estaba preocupando, ¿no? Sí Y que ya, ya Juliet se puso a dibujar Fuera de la radio ¡Ja, ja, ja! Pero no Pero no, no, no Pero no Pero totalmente sorprendida Me encantó ese giro Claro, a mí también me gustó Me gusta muchísimo la propuesta Sobre todo de Oscar de León En este género Sí, sí, correcto, correcto Suena muy bien Es sabroso Una cosa suavecita, bailable Me gustó la fusión de ellos Y además están cantando de una cosa Que no tiene nada que ver Con las cosas terribles Que uno, pues, de alguna manera Repudia en el reggaeton Así que estamos bien Exactamente Así que chicas, bueno Muchísimas gracias Yo creo que es una manera muy rica De terminar el día de hoy Así con esta música Búsquenlo, búsquenlo Somos igualitos Igualitos en Oscar de León Pues con este chico ¿Cómo se llama? Angel Angel Bueno, lo siento yo De Oscar de León para atrás Lo confieso, lo confieso Bueno, pues Y muchísimas gracias chicas Esperándolas por supuesto El próximo lunes Con más acá en Ecléctico Y bueno Nos vamos despidiendo En la tarde de hoy Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares En la dirección general de la estación En la gerencia de producción Catherine Manzano En la producción hoy me acompañó La que escogió la canción de inicio Yay Pacheco Cova En los controles Gregorio González El Alcahuete Y quien les habló Y quien les habló Como cada tarde De lunes a viernes Y de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros Nos escuchamos y nos vemos Mañana Chaito RCR presentó Cires 3 La revista radial de las tardes Con Verónica Oliveros RCR presentó Cires 3 Una producción nacional independiente De Verónica Oliveros Certificado número 28670 Para dar cumplimiento Al artículo 14 De la ley de responsabilidad social Este programa fue presentado por La esquina de Quintacrespo Cálida y frescura Cálida y frescura